Corta la cabeza al Dr. Simi en pleno concierto de Café Tacuba Vámonos al hecho Alguien te regala algo Y tú lo aceptas Y en su cara lo destrozas Mira, vamos a ponernos a cita Las cosas como son Café Tacuba es un proveedor de servicios y productos Los asistentes a ese concierto Son sus clientes Si un cliente está agradecido con tu trabajo Y te da un presente, te da un regalo Tú lo aceptas o lo puedes rechazar Estás en tu derecho de hacer ambas cosas Pero, 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 pero Peores errores que puedes hacer Es Tratar mal a las personas Si, somos seres humanos, cometemos errores Pero, ¿cómo crees que se sintió esa persona Al ver ese acto? ¿Cómo crees que se sintieron Muchas personas al ver todo esto? Pues ahorita le están lloviendo Mensajes, ataques, etc Y te repito, no estoy diciendo si fue algo bueno O fue algo malo, solamente quiero que te enfoques En el hecho Por ese control emocional No dimensionar que estás enfrente De un ser humano Que te está dando un regalo Que está agradecido con tu trabajo Y es una forma de agradecerte Lo que has hecho por esa persona Y que esos segundos en los que una persona No piensa y solamente se deja llevar Por las emociones Puede echar para atrás y derrumbar Un gran negocio, su reputación En este caso, pues bajar a su número de fans Su número de personas que quieran escuchar su música Que quieran asistir a sus conciertos Y demás Por eso, hoy yo te invito A que de verdad Tengas herramientas de inteligencia emocional Y te voy a decir una cosa Somos seres humanos Vamos a cometer errores Nadie es perfecto Sin embargo, para que tengamos una comunicación Y respuestas más asertivas Cuando nos enfrentemos Y estemos ante contextos y momentos En los cuales debemos pensar Antes que actuar ¿Tú qué opinas al respecto?